Aquí está toda la sangre que comemos Oh my god, Derram, que toma sangre ¿Sangre? Que no, que no Pobre chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Adobme Con Derram Kali Ali ¡Halo! Y me ha dicho un pajarito Madre mía, la loca de los pájaros Siempre le dicen cosas a los pájaros Que Derram consiguió en el día de ayer Un canguro ¿Verdad o no? Ay no, esto es lo que te gané ayer No, ayer no me lo ganaste, Bocas ¿Qué día vives? Bueno, pues en el día de hoy vamos a hacer un vídeo muy especial Porque Derram no lo sabe, pero le voy a dar mis tres canguros Para que pueda hacer su canguro neón ¿Estás contento? Está recién nacido Así que no lo puedo hacer Vamos a conseguir canguros completamente crecidos ¡Bien! Y bueno, antes que nada, como siempre, deciros que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch Donde estaré en directo ahora mismo Así que si terminas este vídeo y te aburres No sabes qué hacer con tu vida Te invito a que vengas porque te lo vas a pasar súper bien Y como no, que podéis seguir usando el StarCode Visitarle un link en vuestra compra de Robux Que se agradece un montón como creadora de contenido Y no solo yo, sino también Derram Os lo agradece muchísimo Derram ponemos un reto y vamos ya a tope ¿Qué te has hecho en la cara, tío? Estoy básicamente... Esto es un movimiento de poder, ¿sabes? Me da miedo El que no deje like, pues se las verá conmigo Perfecto, vale, pues ponemos un reto Sí Vale, reto de likes ¡Olé! ¡Olé! ¿Cuánto? 20.000 likes 20.000 likes en este vídeo Si queréis más vídeos con cámara Más vídeos de Adomi Más vídeos con Derram Haciéndole feliz Haciendo sus sueños realidad Porque es tu sueño tener un canguro neón No es lo que tú aspiras en la vida Tú dices Si yo busco hacer algo en la vida Es tener un canguro neón Quítate eso de la cabeza ya, por favor ¡Quítate eso! ¡Te das grima! ¡Oh, my God! ¡Ey, hola, chicos! ¿Queréis formar parte de mi club de vampiros? De los bebedores de sangre ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me da un poco de miedo este, eh A mí también ¿Por qué va con un paraguas? O sea, what the fuck ¿Por qué lleva un paraguas encima? ¿Por qué lleva tanta crema de esa de pintura solar? ¿Cuánta gente? No lo sé, tío Es que están muy pálidos Es un vampiro de verdad No le puede dar el sol ¡Eh! ¡Yo sí quiero unirme! ¡Oh, my God! Sí Pues sí Bien, enseguida vuelvo, chicos Vale, adiós, señor vampiro Se va detrás la chica Se están yendo, eh ¿De dónde se está? Se pira, se pira por allí Se está yendo La chica va detrás toda feliz a mí Esto me da muy mal rollo Le esperamos Le esperamos, ¿no? Ha dicho ahora vuelvo Se ha ido como todo lejos Tiene un club de vampiros Se está llevando una chica A ver, señor quiere algo usted Usted habla otro idioma, eh I think Madre mía de rank Oye, ¿qué dicen de los vampiros? Que no les gusta el ajo Es que no sé muchas cosas de vampiros Les puedes matar con una estaca O algo así En el corazón Pero bueno, a ver ¿Quién no se muere de una estaca en el corazón, no? Sí, yo creo que todo el mundo No les gusta el ajo No les puede dar la luz del día Por eso... ¡Ah! Por eso va con el paraguas Porque no le puede dar la luz del sol Tampoco le gustan... No le gusta la plata Tampoco los vampiros ¿Los vampiros existen? Exacto, exacto Yo... Sí, porque yo nunca he visto uno en un espejo ¡Ostras, es verdad! Entonces existe seguro Madre mía Ciencia irrefutable A ver, escúchame Si este señor vuelve a preguntarnos lo del club Como estamos haciendo vídeos de clubs En tramos, ¿no? No sé Estaba en tu garaje esperando Me da miedo Sí, estaba esperando en la oscuridad Es que eso es muy creepy realmente Se lo piensan Es muy raro Madre dios Lleva demasiada crema solar Y no vuelve ¿Dónde está el vampiro? Oh my god Se viene por ahí de rank Oye, ¿dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? ¿De rank? ¿Y la chica? No lo sé No sé dónde puede estar ¿Le pregunto? Esto es muy raro Oye, disculpa ¿Y la chica? ¿Se ha ido una chica detrás? He vuelto, chicos Bueno, seguimos Sé que haces vídeos de clubs Y estaría interesado En que me hicieras uno La chica se ha quedado allí Allí en el club ese Ah No me gusta cómo habla Me da miedo Sí Eh, es Jolín, de verdad Esta gente es muy mal educada Bueno, vale Pero podemos entrar A tu club así Vestidos Es que siempre me hacen Cambiarme de ropa, tío Y es que yo pálida No voy a estar guapa Yo pálida Se me va a ver extraño De verdad No puedo ir Tío, no Como la novia cadáver Ah, pues sí Ah, pues sí Pues sí Me hace cambiar Me le cambio Poneos un poco más pálidos Y listo Ah, me da mucho miedo De rank Es muy raro Tío, tiene muy mala pinta Este señor, eh Yo no sé No sé qué quieres que te diga Pero es muy rarito Me quedo así Y ya está, ¿no? Arreglado Listo Oh my god Me da muchísimo miedo No sé qué vamos a ver Pero bueno Por lo menos está la chica adentro Y ya está Perfectos Gracias Gracias, señor vampiro Como que no tiene mucha emoción En la vida, ¿no? Este, o sea A ver, los vampiros Yo según he estudiado Los vampiros son seres ¿Te he estudiado? Muy antipáticos Y poco sociables ¿En serio? ¿Dónde te has sacado eso? Es verdad, ¿no? Que son poco sociables No, yo creo que Los vampiros Son magos Ay, que me dan dinero ¿Tú crees que son magos? Sí, eh ¿Dónde se ha metido? Tío, nunca me entero Ah, en el castillo Oh my god En el castillo este Dios da En el castillo del conde Drácula, tío Es muy chungo Vale, entro ¡Qué guay! Es muy chungo, tío ¡Qué guay! Oh, damn Oh, damn Oh, damn Da muchísimo mal rollo Nada más entrar, eh Madre mía ¿Dónde está la chica de Rank? Le vuelvo a preguntar Es que ya me sabe un poco raro Preguntarle si está ¿Dónde está? Vaya, es que no sé Mira cómo nos mira Hola Mira cómo nos mira, eh Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Todo bien, señor vampiro Nos está mirando con cara golosona Eso de que beben sangre Es verdad, ¿no? Eh, no lo sé Bueno, por aquí tenemos cuchillos Por si tenemos que cortar a alguien ¿A alguien? ¿A alguien? A ver, a ver, a ver, a ver Yo no sé de qué va esto Pero a mí no me gusta Yo, yo no mato personas, eh No soy vampira de verdad Yo solo soy Es un disfraz, eh Yo no puedo No, eh Ay, me está dando mucho mal rollo No, no Quise decir Por si tenemos que cortar alguna cosa Ah, ah, ah Ah Es que no puedo ver A ver Señor vampiro Es que si me enseña la casa usted Y no puedo pasar Ah, mira cuántos cuchillos Aquí tenemos una nevera para los pequeños Y una para los grandes ¿Cómo que una nevera para los pequeños Y una para los grandes? ¿Cómo? No entiendo lo que está hablando Está hablando Para un cadáver pequeño Y un cadáver pequeño No, Derran No digas eso Jolín que nos vamos, eh De verdad Si esto es así Yo me voy Vamos a la cocina ¿Qué se? Oh my god Derran ¿Qué has visto esto? Uuuuh Hay muchísimas cosas Hay mucha sangre Es sangre ¿Chulo? Es sangre Ah, chungo Vale Yo estaba flipando Digo, no puede ser Aquí está toda la sangre que comemos Oh my god Derran Que toma sangre ¡Sangre! Que no, que no Que yo sangre no Que eso me va a sentar mal Que yo soy muy delicada En cuanto tomo cualquier cosa Derran ¿Qué no? ¿Qué no? Que yo no pienso todo Ah, Derran ¿Te lo estás planteando? Sangre artificial La venena en el Mercadona Ah, ah Que sangre falsa Ah Que guay Ay, por un momento He pensado que mataba gente Este hombre De verdad Me ha dado un algo al corazón, eh Uf, que agobio De verdad Uy, las ventanas todas cerradas, eh Para que no entre la luz, supongo Ay, ¿qué es este sitio? Oh, hay un cadáver Hay un cadáver Un esqueleto Oh my god Hay un muerto ahí Se lleva inmuerto Meses por lo menos, eh ¿Lo has visto? Mira la cabeza Oh my god Esta es la sala de tortura ¿Es la sala de tortura? ¿Torturas, gente? Oh my god Confirmado Confirmado, está loco Derran, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero estar aquí, eh A ver si nos va a matar o algo Nos quiere venir Nos quiere traer Va a matarnos ¿Dónde está la chica? No torturamos a nadie Es solo para dar miedo Tranquilos Ah, ves Porque son seres antisociables Como te he dicho al principio Y no les gusta la compañía Entonces tiene una sala así Para asustar a la gente Por si alguien entra a su casa Porque tiene la puerta abierta Pues está mal rollo, eh Pues entonces así los asusta Se van y no entran Y antes de seguir No se pueden mover las cortinas Está prohibido Está prohibido Porque no puede entrar La luz del sol Porque es un vampiro De verdad, Derran Oh my god ¿Es de verdad? No lo sé, tío Pero si no quiere abrir Uy, qué sitio más raro No hay espacio aquí para pasar Esto es muy incómodo, eh No me puedo ni mover Tira para allá, tira para allá Esta es mi sala de relax Para estudiar Ah, es un vampiro que estudia Oye, muy guay Es un estudioso Dicen que los vampiros Como son inmortales Son muy listos Claro, porque tienen un montón De cultura Porque han vivido Pues toda su vida, ¿sabes? O sea, nacieron Y están viviendo todos los años O sea, no es más Han vivido todas Tú me has entendido Ah, y aquí hay para subir Bueno, seguimos Se está puesto en medio No sé si es que no quiere Que pasemos Y ya está Ah, no Hay una sala arriba Lo de arriba Está en construcción Ah, pero podemos verlo Me gustaría mucho verlo Porque a mí me encanta construir Y te podemos ayudar A hacer la construcción, ¿verdad? No se puede pasar Oye, pero no seas borr Oye, pero Es solamente que subamos Es que es muy borde, ¿no? No le gusta a la gente Yo te lo he dicho Que son antisociables Que yo lo he leído No, se acabó ¿Sabes qué te digo? Derno, ¿sabes qué te digo, no? No Que voy a subir Me voy a atrever a subir Sí, hombre Como que subo Voy a subir en Tres Pero mira lo que da mal rollo Dos Uno ¡Oh, my God! 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 ¡La niña! Esta es la chica Es la chica que entró antes Se ha muerto ¡Se ha muerto, Derram! ¡La ha matado! ¡Oh, my God! Hay un vampiro durmiendo en el ataúd ¡Ay, que me va a dar algo! ¡Qué miedo, Derram! ¡Tío! ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? Sí, sí Vosotros sois los siguientes ¡Eso le es genial! ¡Muajajajaja! ¡Corran, vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Oh, my God! ¡Está loco! ¡Está loquísimo! ¡Era el dos! El otro era súper random Estaba ir durmiendo todo el rato ¡Ay, mi corazón! ¡De verdad! ¡Oh, my God! ¡Qué mal rollo, tío! De verdad No vuelvo a entrar A un club de estos chungos Que yo sepa que es chungo Porque es que un club de vampiros Ya me dirás O sea, que esa sangre era de verdad Mira, tío Tengo preparado aquí nuestra defensa Se lo cava en el pechito, ¿vale? Vamos a dejar el vídeo por aquí Porque de verdad O sea, estoy flipando todavía Estoy descolocada Espero que os haya gustado un montón este club Que dejéis muchos, muchos, muchos likes No sé cuántos has pedido 20.000 dejándoos Porque hemos sufrido De verdad Ha sido el club más miedo me ha dado Verdad, verdad, verdad Que tenía a una princesa secuestrada Bueno, creo que mi top 1 Creo que mi top 1 De clubs que más miedo he mandado Es el de los bebés Que estaba todo lleno de caca Y que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Ahora mismo Como Twitter, Instagram, TikTok Y Twitch Donde estar en directo Ahora mismo te invito a que vengas Te lo vas a pasar súper bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós